Hola amigos, hoy les traigo un nuevo video de un unboxing, pero les traigo uno de los Transformers Aunque yo ya lo abrí, no me pude esperar Pues, aun así, estos Transformers se pueden hacer carro y Transformers, o sea, como en la película Pero algo muy curioso es que a mí me tocó el que quería, amigos Miren, me tocó el señor Megatron Aquí está, es la edición de película, miren Aquí dice, aquí miren Movie Edition Megatron Ahí está Megatron Como lo ven A ver, miren Ahí está Mi Megatron Y bueno, este Megatron se puede hacer un carro, ¿no? A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, esperen Oh Este Megatron Se puede transformar en En un vehículo, ¿no? En el tanque de siempre Pero yo no lo he armado en el vehículo, ¿no? Bueno Lo armaremos Aunque ya leí bien las instrucciones A ver, primero Dice que quede así O sea, miren O sea, miren Megatron En robot Es así Así A ver, lo voy a poner así Este Megatron Miren, a ver Así está el Robot Megatron Pero Aquí Va Según esto Lo tenemos que voltear así Aquí están las piernas Y ahora que está así Tenemos Que hacer Esto Así A ver Si vieron, ¿no? O creo que si vieron Después La cabeza Se le gira Hacia acá Y por último El cañón ¡Oh! ¡Qué bote! ¿Qué es esto? No, en serio Así se la rifaron ¿Eh? Con estas figuritas Miren, aquí está En su versión tanque Bueno Y hasta aquí Llega Este video En verdad Esto que costó 29 pesos En mi ahorrera En el ahorrera De aquí Me costó Baratito Para mí se me hizo Barato Esta figura Tan detallada Está muy Muy detallada Y miren Aquí está A ver A ver, enfoque ¿Qué tal, eh? A ver si está bien su pie A ver Déjenme Le acomodo Su pie Sus pies Ahí está Están muy patones La verdad Pero pues Están muy detallados Y bueno Amigos Esto Ha sido El Unboxing De Mi Megatron Pueden conseguir Estos sobrecitos Tan solo Por 29 pesos Son de Hasbro Muy buena línea De juguetes No me pagan Por promocionarlos Ni nada Pero En serio Se los recomiendo Están muy bonitos Y muy bien hechos Y Es para menores De 5 años Aquí dice Ok Y entonces Espera, no, a ver ¿Dónde está el papelito? Aquí está Y entonces Lo que trae es Su papelito De cómo armarlo En vehículo Y esas cosas Obviamente La figura Y nada más Y aquí está El sobrecito Y pues Finalmente Aquí está El paquete Entero Ahí está Ya vieron Megatron Y pues Esto es lo que Incluye el pack ¿No? Y pues Bueno Cuídense Amigos Y nos Vemos Hasta la próxima Chao ¿Verdad? ¡Gracias!